Esta es la charla de clausura de las decimonovenas jornadas de Historia de Chile y corresponde al profesor Thomas Kubrick de la Universidad de Virginia. Hace esta charla el profesor Kubrick es especialista en Historia Latinoamericana y ha trabajado básicamente en temas de Historia Laboral, Género y ahora está dedicado un poco a la Historia Medio Ambiental. Entre las publicaciones del profesor Kubrick en orden cronológico se pueden mencionar Contested Communities, Class, Gender and Ethics, en Chile es el Teniente Cochumain, en 1904-1951, publicado por Duke University Press en 1998. Luego está The Chile Reader, History, Culture, Politics and, es un texto editado con Elizabeth Hutchinson y Peer Wing, también por Duke University Press. Y el último texto, y con un muy sugerente título, se llama La Frontera, Forest and Peasant Brothers in Southern Chile. También a salir, esperamos, en 2012, por Duke University Press. Entonces, sin más, en esta ocasión el profesor Kubrick va a hablar sobre un texto que preparó y que se titula Escribiendo la Historia del Estado y la Nación desde la Frontera. Antes de comenzar, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de las jornadas que me invitan a dar esta charla. Es un gran honor estar aquí, he gustado escuchando el fascinante trabajo que están haciendo hoy en día los historiadores chilenos. Me ha tocado la mala fortuna de ir último, lo que significa que la mayoría de ustedes deben estar muy cansados de escuchar ponencias y listos, o para descansar, o para salir a hacer fiestas, tomar un pico sour. Así que, luego de tres días de mesa, exponencias, etc. Así que, el único obstáculo soy yo. Así que voy a intentar de ser breve, o por lo menos, un poco menos interminable, como comprado con el lunes. Sí, si quieren la charla del lunes, que es muy larga. Como la mayoría de los historiadores, me siento muy cómodo en las elevadas esferas de la teoría y paradigmas, y más el gusto abajo, cerca del terreno de los archivos en la esfera de lo empírico. Por lo tanto, quisiera comenzar hoy mi ponencia, considerando algunas de las recientes investigaciones y escritos que he hecho sobre la historia medioambiental del siglo XX en Chile, espero que me escupen la descarada publicidad sobre la próxima publicación de mi libro, sobre este tópico, pero estas son ideas que he desarrollado de mi propio trabajo, y traten y pienso algunos enfoques recientes de la actual literatura histórica sobre el siglo XX en Chile. Mi punto básico sería que una regionalización de las historias nacionales, historias de la nación, del Estado, también de las formaciones de clases, conduce a revisiones fundamentales de las narrativas básicas de la historia nacional. Sobre todo en el caso de Chile, reescribir la historia nacional desde una perspectiva de fronteras, o zonas fronterizas, revela, como decía Sergio González en su muy excelente ponencia, algunos de los supuestos básicos mantenidos por los historiadores dentro y fuera de Chile, sobre la historia del siglo XX de Chile. Como ha señalado un grupo de historiadores chilenos, algunos de los cuales están presentes hoy, como es el caso de Alberto de Alonso, Consuelo Figueroa, la historia de la geografía de la nación, la nación-estado, estabiliza las interpretaciones de la historia moderna de Chile, centrada en el centro o en la capital, el centro territorial, administrativo y político del país. Quisiera comenzar con los sucesos, como se llama la cabeza en Chile, de Ranquil, en 1934, cuando cientos de colonos y inquilinos mapuches y mestizos se levantaron y atacaron los fundos que pertencían a dos familias latifundistas, importantes, los pueblos y los boomsters. Como bien se ha ido, los campesinos habían organizado un sindicato, el Sindicato Agrícola Blomquimay, que estaba afiliado a la Federación Obrera de Chile, así como a consejos campesinos para protegerse de la violencia terratinente. El dirigente del sindicato, Juan II L. de Tapia, había sido un importante aliado de Carlos Eváñez, que se refería a él como, abre camillas, como un hombre honorable y patriótico, cierre camillas, y que lo había nombrado subdelegado. El régimen de Eváñez había usado una nueva ley de 1927, la Ley de Propiedad Austral, para expropiar miles de hectáreas de tierra y distribuirlas a los campesinos de la región. Uno de los primeros pasos en el largo viaje hacia la reforma grave en Chile. En la medida en que los campesinos se realizaron cada vez más por la ola de represión desatada por el gobierno de Alessandre al comienzo de 1932, ellos se volvieron a la izquierda. La retabla fue delegada, claramente en ese momento forjó alianzas con miembros del Partido Comunista. En 1933 cruzó la cordillera, junto a Elia y la Terte, para su izquierda, en una conferencia comunista en Montevideo, y la transnacionalización de la historia de la presión en este Congreso de Guadalemán. El gobierno de Montevideo y el delegado me parece que en la prisión fue encarcelado y me parece que la prisión realizó el evitativo que forja su identidad revolucionaria como muchos otros antes y después detrás de las barrijas. En todo caso, como sabemos bien, la subredación de Arranquil fue brutalmente reprimido por los carabineros, dejando cientos de muertos y muchos otros huyendo por la frontera argentina. Es menos sabido de que las milicias civiles participaran en la represión. La masacre y el rol jugado por las milicias fue un ensayo temprano de la violencia desatada entre los campesinos en los campos del sur después de 1973. En realidad, todo el proceso de la reforma agraria y la organización de sindicatos agrícolas seguida por una violencia estatal y terrateniente es de terratenientes organizadas en torno a la seguridad nacional y la ideología anticomunista anticipada en la historia de la Guerra Fría o no tan fría sobre la Argentina de la reforma agraria chilena y el terror del Estado dirigido por la liberadora de Tinochet. Se ha escrito bastante extensamente en Chile sobre la subrelación en Ranquil, sobre los sucesos. Aunque ha recibido su tratamiento más significativo y conocido en novelas o en la memorialización de los acontecimientos en el propio movimiento laboral campesino. Mientras que los historiadores ignoraban a Ranquil, el sindicato campesino de los años 60 se llamaría así mismo, sindicato campesino y indígena Ranquil, recorriendo implícitamente a la historiografía filial con el Partido Comunista y a escritores de la izquierda como Petición Mons, que escribió trabajos enamorables sobre la rebelión. Una excepción historiográfica notable es la excelente tese de Jaime Flores de Lusach, Jaime está aquí hoy en día, y el libro de Germán Palacio sobre Ranquil. En realidad, lo que salta en mi acto sobre la mayoría del trabajo, con las notables excepciones del trabajo de Jaime Flores y también de Jaime Flores, es que la mayoría trata la rebelión como un acontecimiento histórico individual o particular, al lado de los amplios procesos que definen la historia social del sur de Chile. Aquí es donde me gustaría hacer mi primer punto de historia gráfica. La mayoría de los escritos, tanto históricos como literarios, sobre los sucesos en Ranquil, no logran ubicar la rebelión y su sangrienta represión en el contexto más amplio del descontento social y la violencia política en los campos del sur de Chile. En realidad, bien podría ser que la envergadura y el drama de Ranquil eclipsaron en muchos otros los conflictos más a nivel micro que sacudieron el sur de Chile durante las reglas 20 y 30. Podría ser también que un excesivo, incluso obsesivo, enfoque con el papel jurado o no jurado, depende del artículo, por el Partido Comunista en el levantamiento haya conducido a un punto ciego sobre las oleadas de conflictos rurales en el sur de Chile en el mismo periodo. De hecho, lo que más sobresale sobre Ranquil es cuán representativo fue de una hora de exorgencias rurales ocasionalmente violentas, de inundaciones de tierras, de huelgas que se expandieron en el sur de Chile desde comienzos del siglo XX a través de la década de 30 y 40. Y durante la década de los 60, se fue reemergiendo una vez más durante el así llamado Conflicto Macuche de finales de 1990. Así que hubo hecho salvo en línea y creo que se fue hecho salvinas entre los conflictos de la primera década del siglo XX y los que reemirgen a fines del siglo XX. El primer punto historiográfico sería entonces que más que la paz social y la estabilidad, viste desde la frontera sur, las relaciones laborales y la propiedad durante el siglo XX se definieron por conflictos crónicos y a mudo violentos, incluyendo tomas, usurraciones, ocupaciones, movimientos sindicales y huelgas, el estatus de la frontera como propiedad pública y la promesa codificada en las leyes de colonización de que ocupantes o aspirantes a colonos serían aceptados en tierras públicas o en grandes fundos cuyos órdenes y títulos hernaban nudos, violentos o ilegítimos, significó que los campesinos llenen los bosques, las perdedoras y las tierras agrícolas de la frontera o sienten terrenos fiscales o perdedores privados como legítimamente suyos. Un par de ejemplos ilustra este punto. En 1934, el mismo año de Ranqui, inquilinos y ocupantes, tanto mapuche como mestizo o inca, de los fondos pertenecientes a la sociedad agrícola y ganadera que obtén originalmente una concesión colonizadora, se levantaron en rebelión, reclamando que los títulos de los fondos eran fraudulentos y que la tierra era de ellos por derecho de ocupación. La Central Socialista de Colonización señaló que no era una organización filiada al Partido Comunista, trabajó para representar a los cientos colonos y ocupantes quienes, en un proceso idéntico a lo que ocurrió en Ranquil, habían sido expulsados de sus terrenos, de sus piedras, y sus ranchos y cosechas habían sido quemados por la compañía Cotén. Los ocupantes habían pedido que se les reasentaran con colonos en las tierras de la compañía, usando la ley de propiedad austral. Se logró un acuerdo en el que la Caja de Colonización Agrícola aceptó comprar la tierra y reubicar a los ocupantes. Sin embargo, con la caída de años y el regreso de Alessandre, los campesinos fueron expulsados de las 13.000 hectáreas que habían ocupado. Luego, prosiguieron a organizar otro movimiento armado para recuperar las tierras, manteniendo reuniones secretas mientras huían de las guardias forestales de la compañía. Como informó el periódico socialista La Opinión, los ocupantes tenían la intención de enfrentar a la fuerza policial de la compañía lo que hubiera producido una sangrienta lucha, ya que esas son tierras de montañas estratégicas. La revuelta se terminó cuando el presidente de la central socialista medió un arreglo entre el ministerio de tierras y los ocupantes, los campesinos. Él habló en una reunión de 350 campesinos sobre el pueblo y todo su discurso fue traducido a la lengua indígena. La presencia de mestizos y mapuches significaba también que se trajo el protectorado de indígenas para ayudar a mediar el trato. En este caso, como en muchos otros, incluyendo Brantil, el movimiento para tomar las tierras incluyó a campesinos mestizos y mapuches. Hay cientos de casos similares en los archivos del Ministerio de Tierras y Colonización en el archivo de la Intendencia de Cautín. El mismo año, por ejemplo, un terrateniente cerca de Temuco enviaba un telegrama al Intendente de Cautín para pedir la ayuda de Carabineros porque una huelga y insubordenación entre sus inquilinos había paralizado sus operaciones de tala y de molienda. También en Cautín, un arte fundista escribió al Intendente que abre con IEF. Últimamente, con la implementación de la ley de propiedad austral, mi fundo con un grupo de otros fundos en la región ha sido enviado por un considerable número de supuestos ocupantes indígenas que están tratando de tomar posición de mi fundo sin ningún derecho. Una petición muy similar fue enviado al Intendente por los propietarios de un fundo en especial que denunciaron la implementación de Gersh por numerosos grupos indígenas así como de algunos individuos chilenos, entre comillas. Los campesinos en todos estos casos sostenían que la tierra era pública y que los títulos de propiedad de los fondos eran ilegítimos. Los latifundistas del sur, desde Tauquí, Arauco y Biogío, escribieron numerosas peticiones denunciando en las oxymorónicas palabras de un latifundista la tiranía de los débiles sobre los fuertes. Al final, el punto sería que al remover nuestros lentes historiográficos de la vista de las relaciones laborales y de tierra en Chile sur, se ofrece entonces una genealogía del conflicto rural, social y de la violencia política que preside el periodo de la reforma agraria y a la represión que acompañó la contra de la reforma agraria en 1973 por décadas. Por supuesto, hay una rica literatura sobre la frontera sur por historiadores como Sergio Villalobos, Jorge V, Daniel Flores, para nombres de solo algunos. También recientemente ha ido un boom en recuperar a escribir sobre la historia de Mapuche como las últimas mesas que en esta sala demuestren, incluyendo los trabajos pioneros de antropólogos como José Vengor, Raúl Maldina, Martín Carreo, Correa, así como de historiadores como Florencia Mala. Sin embargo, la historia de Mapuche se enfoca en la etnicidad como organización central del lente analítico, significando que la historia social más amplia que descrito intelectualmente pasa a menudo desaparecida. Y este sería mi segundo punto historiográfico proveniente de los sucesos de Ramí. Como es bastante sabido, campesinos mestizos Mapuches participaron en la rebelión, incluyendo especialmente a miembros de la ahora famosa de la reducción del alto. El hongo Ignacio Maripe que llevaba décadas reclamando tierras usurpadas y he visto documentos en los archivos de 1916 donde Maripe sale viviendo tierras reclamando tierras. Este hongo fue culturado y ejecutado durante la represión de la guerra. Esto ha llevado a una cierta cantidad de debate sobre el cárter del movimiento centro de origina franciso o chileno con una mínima participación de Mapuches. Mi punto sería que Rankil reflejó este amplio paisaje social de la frontera con fluidos intercambios sociales, culturales y económicos entre campesinos chilenos, chilenos y mapuches. En el que los límites y confines, los deslímites de necesidad no siempre fueron claros. En el que los campesinos chilenos y mapuches vivían juntos como vecinos y a veces en los fondos de mismas comunidades y a veces como ocupantes inquietarios que ellos consideraban públicas, simplemente en las praderas y bosques praderas y bosques de la altura de la cordillera. A menudo fuera de las reducciones indígenas propiamente tal. Una petición de 1939 de la comunidad de Rauco, la misma comunidad que sería desplazada por la edad 13 durante la edad de los 90, clarifica esta historia espacial de solidaridad interétnica. La comunidad apeló al Estado por apoyo en su conflicto con la familia Buntos Gómez, eso fue cinco años después de la rebelión de Rauco. Los puntos de Gómez eran propietarios que hacían de Rauco y la petición dijo declararon que nosotros ocupamos la tierra de Rauco desde el tiempo inmemorial ya que nuestros ancestros fueron los primeros en poblar la región y ahora pedimos que el supremo gobierno se interese y nosotros nos envíe un inspector para determinar los límites de nuestra reducción respetando los derechos que los chilenos pobres pueden tener para ocupar los lugares de tierras públicas que limiten nuestra posición exceptuando a los abusantes de la familia de los Buntos Gómez quienes siempre han abusado de nosotros y ahora están tratando de arredactarnos las tierras. la reducción de la historia mapuche a la historia de las comunidades o reducciones o la territorio a la historia de una etnicidad quebró esta historia más híbrida y fluida de etnicidad y raciones éticas en la frontera quebró de vista también un poderoso movimiento social rural que reunió a campesinos mestizos y mapuches durante la década de los 20 y los 30 para desafiar la autoridad del gran latifundio y del propio Estado. Yo sé que este último punto es un poco contradictorio así que espero sí comentar después porque tratar de dejar tiempo suficiente para los ataques. Esto me lleva a un tercer punto historiográfico derivado de la rebelión de Renfield como las oleadas de descontento social en general a través del sur de Chile durante este periodo desviando las interpretaciones históricas dominantes del excepcionalismo chileno en América Latina. Gran parte de la literatura histórica de Chile en moderno en los Estados Unidos así como en Chile ha asumido el estatus excepcional del Chile o del chileno en un estado estable durante el siglo XIX y no democracia y multipartidista hasta el 1973 durante el siglo XX. Chile aferencia destacándose por la ausencia de golpes de golpes militares de violencia política de populistas líderes personalistas en lugar de los Somoza Trujillo Starón y Vargas Chile tenía partido radical dirigiendo las frontes populares de los años 40. La transición a la democracia durante los 90 ha reforzado a más esta aura de excepcionalismo en cuanto a Chile es constantemente invocado como un ejemplo de los éxitos de la reforma neoliberal y de la democratización. La perspectiva histórica desde la frontera sur desfuerza una poderosa revisión sobre la historia de estabilidad política y democracia de Chile y ayuda a explicar al dictador de Tinochet como parte de una historia de represión y violencia política mucho más amplia no simplemente como una aberración. La historia de la frontera sur también como la historia de la frontera del norte demuestra la rebelión de René como demuestra la rebelión de René revela un Estado chileno que estaba muy lejos de ejercer eamonía en el sentido clásico de la palabra como fue empleado por Antonio Gramsci y que ha sido abusado por muchos historiadores desde entonces para analizar la formación del Estado como un extenso largo arco de revolución social y cultural de naturalización y normalización a través de disciplinar moralmente a la población en la long y torre como está contenido en el influente trabajo de el coro de la formación del Estado británico perteneciente perteneciente al supuesto de un Estado estable y relativamente democrático en el siglo XX ha sido el supuesto de una identidad chilena también relativamente estable mientras que Perú y Bolivia posibilitadas por la división étnica y los nacionalismos que solamente tenían raíces superficiales en Chile la identidad nacional tenía un fuerte bastión así por ejemplo la historia chilena en el del Pacífico desde la perspectiva de la frontera del sur sin embargo el Estado el nacionalismo y la identidad nacional parecen menos metables fijos y estables la población trabajadora del sur la población flotante y vagabunda también escrita por Gabriel Salazar para el siglo XIX persistió en el sur de Chile durante el siglo XX en sus peregrinaciones a través del campo de las cordilleras y a través de la frontera con Argentina en busca de pequeños terrenos de tierra pública en donde pudieron sentarse pastilaces y piedras de pastoreo para su ganado o buscando trabajo estacional a menudo cruzaron la cordillera expulsados por los propietarios de fondos apoyados por carabineros tanto que los funcionarios locales de los poblados aleños se quejaron de la falta de población trabajadora chilena que pudieron impulsar el comercio y eso fue notable y se sabe para la primera década del siglo XX creo que este fenómeno de migraciones al otro lado de la cordillera persiste hasta los 60 los 70 hasta fines del siglo XX esta población campesina transitoria parecía tener lazos menos firmes con Chile y con la identidad chilena notable que siguiendo la represión en el Banquil muchos sobrevivientes de la masacre huyeron a través de la cordillera y se establecieron en Argentina más de una mura nacional la cordillera formaba un espacio inignal un espacio frontaliza como decía Luisa Carreño en su ponencia esta mañana aquí también en esta misma sala uno de los muchos aspectos desconocidos de la rebelión de Ranquil es el esfuerzo del régimen de Ibáñez por establecer el control estatal y por chilenizar la región de la frontera en alto río-río con sus artéticos corredores de valles montañosos a través de la cordillera hacia Argentina Ibáñez en dos solos al sindicato agrícola y apoyó su objetivo de colonizar los fundos del alto río-río con obreros organizados y colectivas el presidente también intervinó personalmente para que la oficina de asistencia social registrara al sindicato y denunciara las condiciones explotadoras de los latifundios de la zona Ibáñez escribió las relaciones laborales en los latifundios como siendo detenidas por la violación de las leyes laborales y el uso de los derechos más fundamentales del hombre el lema del sindicato de Lonquimay agrícola de Lonquimay poblar reducir y civilizar tocó una fibra sensible en Ibáñez como pasó también con los proyectos de Leyva de establecer escuelas públicas en la región y de hacer productivos largos trechos de tierras no trabajadas que estaban en manos de los terrenientes locales el sindicato planificaría la penetración inicial del estado en una región dominada de manera plural por la elite latifundista de Lonquimay Leyva y Iváñez también encontraron intereses comunes en el proyecto de mejoramiento cultural de abricomías mestizos y aborígenes chilenos cierre de la región y en la colonización de una área clave de la frontera que con un sentimiento adecuado podría transformarse en óscara y productiva de hecho Abáñez y Leyva establecieron una municipalidad en el ranquil con la primera afirmación del control del estado en una región donde las familias Humet, Huelma y Munster habían entrenado sin oposición alguna el robo de los documentos de la nueva municipalidad fue uno de los muchos actos de violencia que gatilló la revuelta de Ranquil las políticas de Iváñez fueron levantadas sobre una fundación hecha por funcionarios de colonización desde la primera década del siglo XX que ellos observaron alarmados el espectáculo de la especulación y el frago de la tierra la creación de enormes e improductivas haciendas y el fracaso de las concesiones de colonización de traer inmigrantes y extranjeros a Chile la mayoría como informaron muchos funcionarios de tierras ha estado involucrado en la especulación de tierras y a menudo en talas bosques ilegales de valiosas especies nativas como el alberce y el alri haciéndose de ganancias rápidas mientras envolvían al estado en extensas litigaciones cuando los funcionarios trataban generalmente en vano de resumir el control de la propiedad fiscal rendada concebida y rematada y luego convertida en gigantescas haciendas en la primera década del siglo XX el estado había hecho un esfuerzo conjunto para reestablecer su dominio sobre la tierra pública sobre el renado de la tierra para romper las haciendas con el fin de chilenizar la frontera recoblándola como informaba un funcionario de tierras y colonización con las ciudadanas 100% chilenos obviamente toda la población que fuera de ese plan de colonización recentar esa notatoria población transitoria al mundo rebelde de peones ocupantes y colonos sin tierra era crucial para establecer el dominio del estado del territorio de la frontera yo agregaría también que ellos fueron los primeros pasos en un largo viaje hacia la reforma agraria los primeros esfuerzos hechos por el estado para beneficiar y tomar control de las grandes haciendas para definir la tierra y los recursos naturales como bosques como propiedad pública del estado y para reinstruir la tierra a los campesinos a través de la caja de colonización agrícola formada con la ley de propiedad austral la caja por supuesto llegaría a ser la cooperación de la reforma agraria en los años 60 la misma institución al final la violenta represión de la rebelión de Renquil bajo Alessandri terminó con este primer experimento de la reforma social en el sur volviéndose al modo de las políticas pre-1924 en lugar en lugar de construir un estado etnónico el gobierno de Alessandri optó por ejercer el poder del estado a través de la fuerza y la coerción terminando un corto periodo de reforma y movilización con la masacre que anticiparía nuevamente los terribles acontecimientos después de 1973 cayendo bajo el decreto de amnistía del gobierno uno de los tantos como han demostrado tan poderosamente Brian Loveman y Elizabeth que definió los acuerdos negociados que fueron la fundación de la tan pregonada estabilidad política y democracia multipartidista de Chile echando las bases de la autodeclarada amnistía de 1978 quien inició a la regma de Pinochet de su propia historia de masajes también no fue un caso aislado de represión sin embargo a través de todo el sur después de 1932 los terrenientes con el apoyo del Estado del gobierno de Alessandre lanzaron asaltos contra colonos interrinos y comunidades mapuches ocupantes rebeldes en 1933 un informe del ministro del interior del gobierno de Alessandre escribía sobre los arreglamentos serios problemas producidos por los actos de invasión de tierras en la región del sur el trabajo agrícola está sufriendo disturbios y en algunas partes que se ha dado aniso a las cosechas será muy difícil por esta razón estos individuos violan el derecho de la copia privada y alteran el orden público el ministro instruía al intendente de Cotín que enviara carabineros para expulsar a los inquilinos y ocupantes de rebeldes de las haciendas del sur y que trabajara con el servicio de investigaciones para investigar a los investigadores y a los agitadores profesionales que provocaban las usurpaciones de tierras entre comillas para citar un ejemplo de la presión de los movimientos campesinos para adquirir tierra pública entre los fondos de la región en 1933 en Yaima el sitio de la infame concesión de colonización de Luis Silva Riva un gran número de campesinos fueron expulsados de tierras que ellos creían eran públicas por un lado que un dice local apoyada por carabineros de nuevo reclamando que los terrenos de los campesinos estaban dentro de los límites de su fundo un campesino testificó que abre comillas todos sabemos que la tierra era pública y es por eso que la ocupamos como somos muchos los que ocupamos esta tierra todavía no dividíamos el campo y simplemente dividíamos ahí Silva Rivas había remitado los títulos en un método clásico empleado por los propietarios de las empresas de colonización para obtener beneficios cuando aquí de Iriac compró la tierra y expulsó a los campesinos quemando sus ranchos y sus cosechas como dijo un colono abre comillas el señor Iriac ha procedido a incendiar las casas que los colonos de Loloco habitaban quemando las herramientas echando al fuego todo lo que poseen los empobrecidos colonos se escogió el fuego para vencer la resistencia moral de los colonos que se había negado a entregar a la tierra que habían trabajado por muchos años en un artículo sobre este conflicto publicado en el diario austral en 1935 se describía en general la alarma pública en la región abre comillas porque los grandes terratenientes están prendiendo fuego a las casas de los colonos en Guia Rica african cunco y otros lugares a través de la región sierra comillas esta historia más que destacar el lugar excepcional de Chile en la historia de América Latina recuerda en cambio la amplia historia del primer acto de lo que George Joseph y Greg Grandin y Alan de la larga guerra fría de América Latina me gustaría terminar con un último argumento sobre la rebelión de Renquil como bien sabemos los campesinos rebeldes mataron a cuatro personas o supuestamente cuatro personas una de ellas fue un guardia forestal un guardabosque y los rebeldes también invadieron una reserva forestal este aspecto de rebelión ha pasado ignorado pero destaca lo que yo creo es una dinámica importante de la oleada de levantamientos rurales que se extendieron por el sur de Chile durante este periodo aquellas eran movilizaciones definidas a menudo en términos de competencia por la tierra pública por tierras comunales definidas también en términos de la naturaleza o de los recursos naturales mi propósito sería entonces calzar las dimensiones espaciales y medioambientales de la rebelión muchas historias recientes acerca de la formación del estado moderno han sido influenciadas por el libro Sing Like a State de James Scott una fascinante historia comparativa de los métodos empleados por los estados modernos para gobernar Scott argumenta que los estados operan para hacer que las poblaciones y espacios o territorios sean elegibles a través de categorización racionalización y simplificación en el caso de la naturaleza para ofrecer un solo ejemplo esto se involucraría reemplazar los heterogenios bosques nativos difíciles de trazar con sus cabos de plantas trepadoras sotobosques arbustos y árboles así como sus prácticas y conocimientos locales él denomina esto como metis una palabra griega que significa salvadoría y ingenio de las poblaciones que viven y dependen de ellos por plantaciones de árboles de monocultivo organizados de acuerdo a los estados de la ciencia forestal y ministrados por personal capacitado generalmente empleado en los departamentos forestales del estado esta es una historia que sigue muy precisamente los contornos de la historia de la escalada del pino monterrey o pino insignia en Chile durante el siglo XX desde la perspectiva de la frontera del sur yo sugeriría que la simplificación categorización fijación y legibilidad tanto del paisaje como de la población fue un aspecto crucial de los esfuerzos del estado por construir gobernabilidad desde comienzos del siglo XX desde los comienzos del siglo XX esto implica que una historia de la nación de un estado moderno será siempre una historia medioambiental la historia de cómo un estado naturaliza su dominio en la idea de la pertenencia nacional al juntarse a sí mismo al paisaje y a la naturaleza amenudo de una idénica o de una narrativa fundacional original y cómo en el servicio de la modernidad y gobernabilidad el estado construye geomanía o dominio a través de proyectos que manipulen la naturaleza volviendo a Gramsci y Corián ser mi punto sería que el arco de la formación del estado invocra no solamente la naturalización o normalización del orden social a través de la disciplina moral la creación del oxa o bien opinión en las palabras de Pierre Bourdieu pero la naturalización de la naturaleza el medio ambiente el paisaje el territorio nacional los modos en que los estados operan de tal manera que citando a Bordieu el mundo natural y social parece como evidente desde las primeras décadas del siglo XX el estado chileno vio lo que los personeros o los oficiales de colonización llamaran la energía social de la frontera de la tierra fue solo un ejemplo extremo como parte de una crisis general del dominio del estado un síntoma de esta crisis fueron las crisis ecológicas devastadoras ocasionadas por la masiva desforestación que acompañó la colonización funcionarios del departamento forestal y del ministerio de tierras comenzaron a introducir legislación para regular la destrucción del bosque nativo así como para promover una explotación comercial la racional de los mismos y la forestación con el pino insignia o de Monterrey por toda la provincia del sur de Chile la forestación y la regulación de la explotación forestal surgieron como instrumento para extender la administración del estado sobre el territorio de la frontera en varios casos por ejemplo las reservas forestales en donde la Tala fue arrendada y supervisada por el departamento forestal y donde se inició la forestación con pino insignia fueron organizadas sobre tierras que una vez habían sido entregadas como concesiones de colonización como en el caso de la reserva forestal de Maeko una de las primeras de reservas forestales del país en Monquimay dos reservas forestales la reserva forestal Maralco y la reserva forestal alto de Guío fueron establecidas durante este periodo además el estado comenzó a implementar nuevas regulaciones forestales que regulaban la explotación forestal y promovían el uso racional de la ciencia y la forestación con pino norteamericana la regulación de la explotación del bosque y la energía con la ciencia forestal el rol del departamento forestal representaron las primeras intervenciones importantes del estado un regular de extracción y explotación de los recursos naturales en Chile moderno incluso el pobre lo mismo que la ley de la propiedad austral y la caja de colonización agrícola representaron los primeros pasos tomados por el estado aunque fueran débiles para romper los grandes latitudes de distribuir sus tierras a los campesinos y colonos las reservas forestales y parques nacionales organizadas en el sur representaban igualmente el ejercicio de la autoridad del estado sobre sus terrenientes sobre las empresas de colonización y sobre la tierra pública y también sobre la población obrera o campesina mestizo y macuche de la frontera aquello sirvió a menudo como una herramienta del estado para recuperar la tierra pública en nombre de conservar los bosques nativos y administrarlos científicamente y racionalmente para usar el lenguaje y los ingenieros forestales del estado en este sentido fue en la frontera en donde uno de los elementos cruciales esenciales del estado moderno tuvieron lugar el argumento que me gustaría subrayar aquí es que bastante a menudo se ve la formación del estado como un proceso en una dirección originándose en el chile centro o en la capital y imponiéndose hacia afuera hacia las provincias las máquinas las fronteras en cambio como historiadores como Peter Salens y como también ha comentado Albert Blumenburg yo sugeriría en el caso del sur de Chile dado estatus del territorio como público y la reciente formación de fondos y haciendas el estado construyó muchos de sus atributos sobre la frontera no en el centro mi opinión por tanto es que la política forestal moderna y en realidad las regulaciones medioambientales así como las políticas de reforma agraria dirigidas a regularizar la propiedad privada y aumentar la organización de la agricultura a través de programas estatales regulaciones e intervenciones empezó a comienzos del siglo XX en el territorio de la frontera la pregunta es ¿qué tiene que de todo esto con la rebelión de Arranquil? Sí, bien los participantes de la rebelión se enfrentaban a los dueños de las grandes propiedades sus puntos y sus poemas ellos también invadieron reservas forestales y atacaron en guardia representivos de la reciente presencia del estado en la región en 1930 el periódico El Comercio publicado por uno de los organizadores originales del sindicato denunció abusos en las reservas forestales de Malalca y Cuello en Noquimay un Anselmo Lagos había ganado un arrendamiento una concesión de las reservas forestales bajo pretexto de establecer una planta de celulosa en la región lo que es muy gracioso se derretió porque en las condiciones no da para los bosques y para una celulosa pero fue el plan que él propuso en lugar de eso escribe el periódico Largo se había dedicado a talar pino arrocaria arrendando los bosques a terceros uno de esos subcontratistas se convirtió en una plaga destructiva destruyendo el pino arrocaria con hachas y fuego sin tomar en consideración que la abundante población de esos árboles constituye un verdadero tesoro público porque esos árboles con sus valiosos frutos alimentan a la población chilena que vive en la cordillera la gente que más depende de estos frutos son los indígenas que los usan de mil maneras haciéndolos su pan de cada día el periódico denunciaba la despiedad destrucción de un tesoro público de la propiedad del estado hacia Reconías la tabla fue vista como particularmente prevenciosa porque el guardabosques había expulsado de la reserva a un gran número de campesinos en 1931 25 colones indignados denunciaron de transagencia de subicultura y el guardabosques a cargo de la reserva quienes empoderados por la ley forestal les había impedido cultivar sus cosechas pastar sus animales e introducir ninguna mejora en las tierras que ellos ocupaban en la cordillera el conflicto entre los campesinos y las autoridades forestales sobre el acceso a los bosques nativos de la reserva llegó a ser un problema para el sindicato agrícola de Otumar cuando se dio de la tabla y llevó una petición al gobierno para la colonización de la reserva con los campesinos sin tierra de la región trabajadores ahorrados y pequeños propietarios le habría argumentado que la reserva era a recorridos aptas para la agricultura y la ganadería y si el gobierno dirigiera esas tierras en pequeñas parcelas le haría un bien inmenso a los padres de familias necesitadas y contribuiría a volar esos campos lo que traería riqueza a la región parte de la visión civilizadora y de chilenización del sindicato que compartía con el gobierno de Aráñez al comienzo de 1933 siguiendo la vuelta de Alessandra del poder la silvicultur a cargo de las reservas tomó medidas enérgicas en contra de los campesinos ocupantes el gobernador de Victoria escribió al intendente de Cautín para informarle de la denuncia de los forestales a cargo de las reservas en Alto Biovío de ocupantes que pastorean su ganado en las reservas aparentemente una vez más el guardia forestal les había negado el acceso a los bosques de la reserva además mientras el régimen de Abáñez había revocado los arriendos de Tala en las reservas en respuesta a las protestas de los campesinos de la región en 1933 un año antes de la rebelión los contratistas forestales habían reentrado en la reserva y habían reiniciado sus operaciones en los bosques de Araucaria lo que no es sorprendente dados los estrechos vínculos de la familia de Alessandri con la industria forestal esta historia refleja una dinámica a menudo ignorada de la rebelión los ataques contra el Estado así como contra los latifundistas los encendia también algo pasó algo fuerte a ver si ya gracias ahora si ya esta historia refleja una dinámica a menudo ignorada como decía de la rebelión los ataques contra el Estado así como contra los latifundistas nos enseña también que el Estado no era simplemente en ese momento el complemento represivo de los huelmas y buncios aunque ciertamente actuaba en este rol bajo la sangre también era un Estado que comenzando con las reformas de los años 20 se había embarcado en un proyecto a la vez modernizador y geomónico trabajando para racionalizar y modernizar el paisaje natural y social en una lógica autónoma organizar las reservas forestales submetiendo la explotación forestal a las nuevas regulaciones y supervisión de personal capacitado usar las agencias del Estado para fomentar la forestación con especies exóticas reempezar los bosques nativos por el monocultivo de plantaciones de pino las que proveerían la materia prima por las industrias del papel y la celulosa fue un trabajo tomado por el Estado para producir la modernización de la agricultura como un medio para formar la autoridad del Estado sobre los paisajes naturales y sociales haciendo que estos espacios fueran elegibles especialmente a lo largo de los límites con la Argentina al invadir las reservas y al atacar a los guardibosques y a los terrenientes los campesinos respondían no solo a los abusos de los terrenientes y a sus aliados los carabineros ellos respondían también a un Estado modernizador cuyos esquemas racionalistas operaban para limitar su acceso a los recursos básicos naturales esenciales para su subsistencia regulando y restringiendo su compromiso histórico con el bosque reemplazando sus prácticas y conocimientos locales su metis en la clave de Scott es la clave griega por la autoridad de la ciencia forestal moderna importada del extranjero esto nos lleva a considerar un punto final luego sobre las contradicciones de la formación del Estado vista desde la frontera del sur como reveló Renquil hacia 1930 los campesinos del sur ya traían un conflicto frecuente no solo con los latifunguistas sino también con las agencias del Estado que administraban los parques nacionales y las reservas forestales en nombre de una modernización forestal y un proyecto de industrialización de los funcionarios de tierras y colonización creían que traería progreso desarrollo y civilización a la frontera la formación del Estado bien la afirmación de la autoridad sobre el territorio de la frontera representaron para muchos campesinos mapuches y mestizos en acto de acertamiento su exclusión de la tierra pública y de los bosques necesarios por su sobrevivencia la forestación fomentada y regulada por el Estado y la esencia forestal impusieron restricciones severas sobre la habilidad transitoria de los campesinos tantos mestizos como mapuches de moverse a través de los espacios de la frontera ahora también vez más cercados no solo por los fondos sino por los parques nacionales una piedra angular de las identidades imaginarios nacionales y por las reservas forestales una piedra angular del desarrollo económico y la explotación comercial de los recursos nacionales ellos encontraron su metiz su trabajo histórico en bosques del sur su conocimiento frecuentemente reempezado como los bosques mismos por una ciencia forestal organizada alrededor de un objetivo de plantaciones de Quino Monterrey y de Uncignes irónicamente el proyecto industrial forestal del estado definido por la ideología de la ciencia forestal y el conservacionismo fue completamente compartido por la izquierda chilena si bien el partido comunista apoyó durante las décadas de los 30 y 40 y 50 las protestas campesinas contra las plantaciones de pino y el cercamiento de las tiernas de la frontera en parques y reservas así como las demandas a la tierra pública de la frontera como en el caso emblemático de Rankin también adoptó con entusiasmo la forestación con pino y la industrialización forestal como el motor de desarrollo de la frontera y vale mencionar la reforma agraria de los 60 en el sur fue organizada en torno a la forestación y a la política forestal para dar un par de ejemplos primero el gobierno de Frey dejó fuera de la reforma agraria todos los fondos o haciendas forestales siempre y cuando tenían un plan de manejo forestal aprobado por silvicultores y el gobierno de Frey también invirtió millones de escudos pesos en plantaciones de pino e industrias de celulosa con la meta de transformar fundos sereños en modernas empresas forestales y aumentar el desarrollo en los territorios de la frontera también y crear trabajo para la población desocupada de la frontera la unidad popular topando con la exención legal de los fondos forestales de la ley de la reforma agraria usó la justificación de la seguridad nacional y un decreto del Consejo Nacional de Seguridad no la ley de la reforma agraria para expropiar más de 300.000 hectáreas de piedras y organizar el complejo marrero Panguipui que aquí ha trabajado Claudio Barrientos y para fomentar el desarrollo forestal y chilenizar la región de la frontera como sábado leyente y ya conchado sobregaron en los discursos que anunciaban la formación del complejo el proyecto el proyecto forestal socialista tiene cuatro objetivos asegurar la frontera crear trabajos asentar el territorio con una población estable y elevar la conciencia de la población flotante trabajadora de la frontera en una misión civilizadora que había definido la política de colonización desde comienzos del siglo XX de hecho cuando uno lee los discursos de Allende y Chunchal sobre el propósito del complejo y el desarrollo forestal podría fácilmente ser discursos de los años plenamente sobre cómo civilizar y asentar la frontera en otras palabras la izquierda compartió una ideología forestal con los gobiernos anteriores que veían la industria forestal y la forestación con pino como una herramienta clave del dominio del Estado en este caso del ejercicio de control de un gobierno socialista sobre los recursos naturales y las relaciones sociales y también obviamente la frontera con Argentina el Estado socialista buscó la fabricación de un nuevo paisaje social y natural en el sur definido por la industrialización forestal una nueva modernidad forestal socialista segundo volviendo al alto biolio y a la reducción del alto para restaurar los antiguos bosques de hogar arocaria normalmente pedido exigido reclamado por alto así como la tierra usurpada por los fondos vecinos la UP expropió los fondos usando una legislación conservacionista para establecer un parque nacional en los bosques a los que al alto y a otras comunidades indígenas se les garantizó el derecho al uso pero no los derechos de posesión o posesión de hecho le fue muy difícil para la UP propiar los fondos tanto biolio precisamente porque la ley de la reforma agraria dejó fuera cualquier fondo forestal esta construcción del parque encendió conflictos con las comunidades naturales de la región como sucedería nuevamente durante el año 90 ya que si bien aseguraba el acceso de las comunidades a las veranadas y bosques inactivos se ordenaba sus actividades submetiz de nuevo a la supervisión de personal capacitado ampliado por el departamento forestal la cooperación de la reforestación invatoria a CONAF reduciendo ilícidamente su autonomía en Pantipui y en Derralco el Estado ejerció su autoridad sobre la tierra y los bosques en nombre de la propia autoridad de la Nación y el Estado sobre la tierra y los recursos de la frontera en ambos casos los bosques y la política de la ciencia forestal a veces conservacionista como en Derralco a veces organizada en torno a la industria forestal como en Pantipui definieron el curso del conflicto social y de la reforma agraria subordinando a menudo las demandas de la población campesina local a la lógica de la reformación del Estado durante los 90 este conflicto de las demandas por tierra de los campesinos y la política de la industria forestal entre el marquís campesino y la ciencia forestal errumpería una vez más en el conflicto entre los conglomerados forestales como la forestal arauco y las comunidades macuches de la región para muchos observadores no se sabía de dónde venía el conflicto macuche una sorpresa así como una amenaza a la estabilidad de la transición a la democracia vista desde la historia de la formación del Estado en la frontera sur sin embargo el desafío de las comunidades macuches hacia la industria forestal era justamente otro capítulo de una larga e incapada 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 de la granja y sin incorporación al Estado y a la Nación muchas gracias